Buenas tardes a todos. Estamos en la sala 4 de talleres de la CoronaCon. A continuación tenemos a Rafael López con el taller de resolución de retos forenses. Rafael López es técnico en sistemas microinformático y redes, actualmente estudiante del ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web, es auditor junior en Open Testing, Staff and Security High School, Hack and Beers y Cultuba. Capitán del equipo séptimo de CyberOlympics 2017, miembro de la selección española en el European Cyber Security Challenge de 2019 y exponente habitual en Security High School, Hack and Beers y Mundo Hacker Academy. Vamos a dar paso ahora a Rafael con su taller de resolución de retos forenses. Lo primero, Rafael, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros y dedicar este tiempo y este esfuerzo para luchar contra este CoronaCon que, como dice nuestro lema, lo paramos hackeando. Bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas. Muchísimas gracias, José Luis. Lo primero de todo, dar la gracia a CoronaCon por permitirme esta oportunidad de dar una charla y aportar mi granito de arena. Y recordar lo primero de todo, que podéis hacer una donación a la Cruz Roja para apoyar la causa. Y bueno, primero de todo, un segundo, aquí. Como ha dicho José Luis, soy técnico en sistemas microinformáticos y redes y actualmente estoy estudiando un ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web. A la vez que estoy estudiando, tengo la suerte de poder ser auditor junior en Open Testing junto a Rafa Soho y Eduardo Sánchez. Soy staff de algunos congresos de ciberseguridad, como Security High School, Curtuba o Hack and Beers. Fui el capitán del equipo séptimo en Ciberolympics 2017 y el año pasado tuve la oportunidad de ser miembro de la Selección Española de Ciberseguridad. Y bueno, también he sido ponente en otros congresos, también como Security High School, Hack and Beers, Mundo Hacker Academy y pertenezco a un grupo llamado KSARS. Bueno, lo primero de todo, para este taller he preparado diferentes retos. Los tengo subidos a mi Gitcap para el que se los quiera descargar y hacer. Ahí tenéis el enlace. Y bueno, lo dejo aquí unos segundos y empezamos. Pues bueno, sí, voy a empezar. Lo primero de todo, voy a empezar taller hablando sobre definiciones básicas y iré avanzando hasta un nivel bastante más avanzado. Lo primero de todo, tenemos que entender que es la informática forense. La informática forense es aquella a la que aplicamos una serie de técnicas de examinación de datos para localizar o recuperar información. Es decir, por ejemplo, yo tengo un disco duro y quiero recuperar de ese disco duro sacar las contraseñas de los usuarios. Pues yo haré un análisis forense de este disco duro, por ejemplo, un sistema operativo Windows y extraeré de la SAM los gases de las contraseñas de los usuarios. Existen dos tipos de evidencias principalmente. Tenemos las evidencias volátiles, que son la memoria RAM, y las evidencias no volátiles, que son, por ejemplo, una captura de un USB, un disco duro. Y bueno, vamos a empezar fijando en lo más básico, que son, que es una cabecera. ¿Qué son las cabeceras de un fichero? Bueno, aquí como podéis ver, he dejado un enlace de la Wikipedia para el que quiera acceder. Y bueno, la cabecera de un fichero es el identificador de este fichero. Es decir, por ejemplo, si indicas si este fichero es un PNG, un GIF, un JPG... Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos de las cabeceras de GIF, que como podemos ver, sus bytes en ex decimal son 47, 49, 46, y después, dependiendo de la versión de GIF, es 87A, 89A, que son los otros bytes, o la cabecera de una imagen PNG. Por ejemplo, si nosotros abrimos una imagen GIF a pelo, con el notepad, nos vamos a encontrar que no hay nada legible, pero al principio podemos observar la cabecera, el identificador, que es un GIF versión 89A. En uno de los ejemplos, ahora vamos con el reto 1, que ahora lo explicaré. Y bueno, y si lo abrimos con un editor hex decimal, nos podemos encontrar, pues efectivamente, aquí tenemos toda la información, e incluso podemos modificar las cabeceras, o cualquier otra información. Y bueno, vamos al reto 1, que lo tengo por aquí. Y bueno, si abrimos esta imagen, lo primero que nos encontramos es que no se puede visualizar esta imagen, está dañada. Así que, lo primero de todo, vamos a proceder a abrir la imagen con un editor hex decimal. Vale, listo, listo. Y bueno, ¿qué podemos apreciar aquí? Lo primero de todo, podemos apreciar que la cabecera de este fichero está dañado. Como podemos ver, la cabecera, como hemos dicho anteriormente, es GIF y después su versión 89A. Ahora, en este caso, falta el byte de la I. Entonces, lo que podemos hacer es agregar ese byte. Si nos venimos para acá, el byte correcto, ese es el 49. Entonces, si nosotros modificamos aquí el byte y le agregamos el 49, como podemos ver, se nos ha agregado aquí la I de GIF. Entonces, si nosotros ahora guardamos, nos cambia la imagen y probamos a abrirla, pues la imagen se puede visualizar correctamente. Y la hemos reparado. Vale, vamos a continuar. Y bueno, esto era para hacer una pequeña introducción sobre las cabeceras, que ahora lo veremos en diferentes retos. Y bueno, vamos a empezar viendo algunas herramientas, como ForestMod. ForestMod es una herramienta que nos permite extraer de otros... Bueno, ForestMod lo que hace es buscar dentro de un fichero, cabeceras de otros ficheros y extraer estos. Es decir, por ejemplo, yo tengo un documento .docx, un documento de Word, y los documentos Word están compuestos por diferentes ficheros XML. Si yo tiro la herramienta ForestMod, esta me va a extraer los diferentes ficheros XML. O en este caso, ahora tendríamos otro reto, otro ejemplo. Ahora lo veremos. Y bueno, ForestMod te genera una carpeta llamada Output y un txt que se llama Audit.txt, que te muestra todos los ficheros, tamaños, el offset, dónde estaba, etc. Y Scapel es una herramienta similar a ForestMod, pero te da una mayor flexibilidad. Por ejemplo, yo tengo una imagen de disco y estoy haciendo un peritaje forense, o tengo un reto y tengo que encontrar un fichero zip. Entonces, me puedo crear mi propio diccionario con Scapel y solo indicar que busque ficheros zip. Esto va a ser mucho más rápido que ForestMod. O indicar cabecera de ficheros que, por ejemplo, ForestMod por defecto no te extraería. Por ejemplo, un fichero de ese culite. Por ejemplo, un diccionario de ficheros comprimidos sería este. Yo tengo mi zip e indico su cabecera. Indico todas las posibles cabeceras de un zip, de un RAR, de un 7Z, etc. Y esto sería un diccionario de Scapel de ficheros comprimidos. O un fichero, por ejemplo, de configuración con diferentes tipos de bases de datos. Ese culite, de equipas, certificados. Y entonces me añado yo todo esto. Y si solo quiero extraer esta información que a la que me interesa, pues tiro de Scapel y me escribo solo esto. Y bueno, hay un Gitcap que me gusta bastante, que es de int 0x80, que tiene un diccionario de Scapel con todas las cabeceras. Si nosotros abrimos esto, nos podemos encontrar aquí. Son 800, 900 líneas con diferentes cabeceras de ficheros. Si me carga la página, un segundo, ahora. Podemos ver que aquí hay cabezaras de un montonazo de tipos de ficheros. O cabezaras de los mismos ficheros que hay diferentes tipos de versiones. Y bueno, podemos tirar este Gitcap si queremos coger más cómodamente y crearnos un diccionario. Vale, un segundo, ahí. Es que cargue la pantalla como quieta. Vale. Y bueno, ahora vamos a proceder con el reto número 2. Que vamos a utilizar la herramienta de ForestMod. A ver que es lo que nos extrae. Aquí. Y bueno. Vale. Tenemos el reto 2, que es reto 2.gif. Si yo hago un file a este fichero, me dice que es una imagen GIF. Es un GIF, no tiene más. Si yo uso ExitTool para ver los metadatos de la imagen, pues me sale que es una imagen, supecha de modificación, de creación y no me saca ningún otro tipo de información. Pero a lo mejor esta imagen tiene algo más oculto. Entonces podemos hacer uso de herramientas como ForestMod, indicando ForestMod y el nombre de la imagen. Y podemos ver que ha extraído aquí, que ha encontrado un Frag.txt y aquí la cabecera de un fichero zip. Entonces si ahora, por ejemplo, abrimos aquí la carpeta y nos vamos a la carpeta Output y nos vamos a la Audit.txt, podemos comprobar que tenemos aquí la imagen GIF y que ha extraído un fichero zip. Entonces si nos vamos a la carpeta de Output de los ficheros zip, que la tenemos por aquí, y abrimos el fichero zip, podemos encontrar el Frag.txt y aquí tendríamos CTF CoronaCon. Esta sería la Frag de este reto. Continuamos. Otra de las herramientas que vamos a ver próximamente se llama FTK Images, que nos permite abrir imágenes de disco. Por ejemplo, yo tengo un DOOM de un disco, un .DD, o quiero incluso un disco duro físico, y nos permite abrirlo en modo lectura para no modificar ni dañar la prueba. Ahora más tarde la utilizaremos y la explicaré mejor. También tenemos otra herramienta, que es por qué dirección la que se utiliza para el análisis de memoria RAM, que se llama Volatility. Actualmente hay dos versiones, está Volatility 2 para Python 2, y ahora como Python no ha perdido su soporte, está Volatility 3, que está actualmente en desarrollo, pero no tiene tanto soporte como Volatility 2. Y bueno, Volatility nos permite analizar la captura de RAM de sistemas operativos como Windows, Linux, Mac o Android. Para analizar cada sistema operativo tiene diferentes categorías, bueno, existen diferentes perfiles. Para ello, por ejemplo, para Windows tenemos el perfil, bueno, tenemos el plugin llamado ImageInfo. Este plugin nos permite, si indicamos la captura de RAM, nos permite averiguar el perfil para poderla analizar. Por ejemplo, yo tengo aquí el reto1-tallets.raw y le indico el ImageInfo y me dice que los perfiles posibles son un Windows 7, SP1 por 86, SP0 por 86, etc. Te va sacando de más a menos probabilidad. Si hacemos un comando string, podemos ver, bueno, para identificar perfiles de Linux, podemos hacer un comando string y hacer a la captura de RAM. Y, por ejemplo, no existe ningún método predefinido como tal para averiguar cuál es el kernel de un sistema operativo Linux. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una captura de RAM, a ti te dan un reto de un CTF, y no tienes a simple vista ninguna forma, ningún plugin de volatility para identificar qué versión de kernel y sistema operativo está utilizando esa captura de RAM. Entonces, el método que yo he encontrado y utilizo es hacer uso del comando string y hacer un string memory.raw y después hacer un grep de GNU barra Linux. Y, como podemos ver, algunos mensajes del sistema operativo, por ejemplo, de Webcon, nos sale la versión de kernel. En este caso, un GNU linux 440-72 low latency. Y, bueno, ahí tendría yo donde descargarme esta versión. Una vez que tenemos la versión ya instalada en nuestra máquina virtual, podemos ver, bueno, nos podemos ir a la librería de Volatility de Linux y podemos compilar el kernel para poderlo utilizar. Para ello, me vengo a la librería, bueno, selecciono el módulo de esta versión de kernel, el build, y creo el módulo .o. Y una vez que tengo generado el módulo .o, genero con la herramienta de DeskWarsDump el módulo .deskWarsDump. Y ahora, ya teniendo el módulo .deskWarsDump y cogiendo del kernel el System Map, creo un FicheroShip y con este FicheroShip es el que me va a permitir generar el perfil para poder analizar esta captura de RAM. Y si probamos, por ejemplo, aquí creo el FicheroShip y pruebo con el Volatility, añadiendolo con guión guión plugins. Y si hago un grab de Ubuntu, pues efectivamente el perfil se ha creado correctamente y me lee que es un Linux Ubuntu 16.0.4.4.0.72.0.0.64. Y si probamos a utilizar el perfil, pues funciona perfectamente. En este caso estoy aquí ejecutando el plugin de Linux de PSList, que es para listar los procesos que hay en memoria. Y para Mac tenemos, del propio Volatility, tiene creado en GitGrab un repositorio llamado Profiles, que también tenemos tanto perfiles de Linux como de Mac ya compilados. Y en Mac, pues, tenemos todas las versiones. Entonces, nos descargamos nuestro perfil de Mac y lo utilizamos. Por ejemplo, yo tengo ahí una captura de Mac y uso el plugin Mac barra baja Get barra baja Profile y me identifica que esa captura de RAM es un MacMountainLion 10.8.1. Y bueno, vamos ahora con el reto 3, que ya vamos a empezar aquí a emplear Volatility. Y bueno, el reto 3 nos indica lo siguiente. Nos ha proporcionado la siguiente captura de RAM para encontrar un mensaje que dicen que está oculto. La Frag hay que introducirla con el formato CTF llave Frag llave. Y bueno, vamos a usar Volatility. Bueno, primero de todo, vamos a hacer la versión del sistema operativo con el plugin de ImageInfo y podemos ver que es un Windows 7 SP1 x 86. Una vez que tenemos la versión del sistema operativo, le indicamos con el guión guión profile y vamos a listar los diferentes procesos que hay cargados en memoria. Por ejemplo, tenemos el notepad. Igual, como proceso interesante. Así que vamos a ver qué era lo que estaba escribiendo en el notepad esta persona. Bueno, lo primero de todo, vamos a extraernos con el plugin de MenDump. Vamos a dompearnos el mini-dump del proceso del notepad y bueno, se me crea el DMP. Ahora, podemos hacer diferentes cosas con este mini-dump. Podemos utilizar la herramienta de WinDBG para poder replicar el proceso o podemos hacer uso de string para sacar información. Por ejemplo, si yo hago un string del dump y me pongo a buscar, podemos encontrar que el usuario PP tenía en su escritorio un frag.txt. Pero no encuentro ningún contenido de este TXT. No hay nada siempre visto. ¿Esto por qué puede ser? Esto puede ser por una sencilla razón. Es que el TXT está guardado con 16 bytes. Es decir, está en unicode o en UTF16. Si hago un string guío EL para indicar que son 16 bits y me pongo a buscar igualmente con string, podemos encontrar que tarde o temprano, bueno, ahí encontramos el contenido del fichero que es Heiden info barra baja 16 barra baja bit. Y así resolveríamos este reto. Y bueno, vamos con otro reto que es el reto 4. También lo tenéis en GitHub subido. Y bueno, nos dice lo siguiente. Nos han proporcionado las siguientes capturas de RAM con un fichero que desconocemos. La frag hay que introducirla con el formato CTF, llave, frag, llave. Y bueno, también vamos a usar Volatility. Y bueno, lo primero de todo obtenemos la versión del sistema operativo. En este caso me dice que hay un Windows 7, SP1 por 86 también. Y vamos a alistar también lo primero de todo el árbol de procesos con el plugin de PS3. Como podemos ver, hay un proceso bastante curioso que se llama TrueCrypt.exe. TrueCrypt se utilizaba antiguamente para cifrar ficheros, para crear contenedores. Y en él meter ficheros y cifrarlo. Pero debido a una vulnerabilidad que existe con su contraseña, como la genera, se dejó de utilizar. Y bueno, como podemos ver, en los drivers de los dispositivos instalados, usando el plugin de DriverScan, podemos ver que efectivamente tiene TrueCrypt instalado. Si seguimos, si utilizamos el plugin de TrueCrypt Summary, nos encontramos que este sistema operativo tiene instalado TrueCrypt versión 7.1a, la última versión que permitía cifrar contenedores, y que la contraseña es PAS barra baja JAR, exclamación, que es la contraseña del contenedor que hay montado. Y también podemos ver, como datos curiosos, aquí lo tengo mejor explicado, que el contenedor es el magic file, que también venía en el zip del reto 4, y que tenemos un enlace simbólico a TrueCrypt volumen E, es decir, que el magic file estaba montado en ese momento. Entonces, bueno, con TrueCrypt vamos a montar este volumen, bueno, este contenedor, y introducimos la contraseña. Y efectivamente, lo desencripta todo bien, y podemos sacar el fichero que había dentro, que era el frag.txt, y la frag que era TrueCrypt is easy to get. Y bueno, ahora vamos con otro reto de ejemplo, que es de RootMe, se llama FitMeAgain. Es uno de los retos más difíciles de Forense, que tiene RootMe. Y bueno, nos dice lo siguiente, su hijo todavía es un GEC y quiere demostrar nuevamente que puede ocultar la información. Encuentra la contraseña de validación. Y bueno, una de las herramientas que vamos a utilizar, pues Volatility, vamos a seguir utilizando. Y bueno, en este reto nos encontramos dos ficheros. Uno es Forensic.img, que es, como podemos ver, una partición encriptada con LUX, un... bueno, uno... un organ... que sirve para cifrar particiones del sistema operativo. Y tenemos el Memory.Raw, que es la captura de RAM. Que si hacemos un GREF, por ejemplo, de LTS, pues nos sale mensajito de Word con Ubuntu, y nos sale la versión de compilación del kernel. Bueno, una vez teniendo todo esto, pues nos ponemos nuestra máquina, y con la librería de Volatility de Linux, pues compilamos el módulo. Y una vez que tenemos ya generado nuestro perfil, que ahí podemos comprobar que funciona correctamente, pues lo primero de todo, vamos a listar los procesos que hay en memoria, para comprobar que funciona, y efectivamente funciona correctamente. Y bueno, vamos a listar lo primero de todos los comandos, que hay cargados en memoria, y como podemos ver, el usuario ha ejecutado diferentes comandos, como el GPG, para encriptar ficheros, como un fit.me.txt, con la contraseña IamAdultNow, o end.sip, que tiene la contraseña troll, 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 o otro fichero que se llama dick barra baja. Y también podemos ver que el fit.me.txt lo borró, y que borró todo el contenido de dir1, que era donde se encontraba el visionario este. Una vez sabiendo esta información, lo primero de todo, vamos a listar el árbol de procesos, y como podemos ver, efectivamente tiene el proceso corriendo, llamado dmcrip, barra baja write, que este proceso, es el que, encripta con look las particiones, de linux. Y si hacemos, bueno, si utilizamos una herramienta, que se llama book extractor, vamos a utilizar esta herramienta, para extraer la llave AES, que ahora explicaré eso un poco. Y bueno, una vez que tengo esta llave de AES, que como podemos ver, la he encontrado, es una de 128, esa la key, y después, bueno, con xxd, lo vuelvo a texto así, y creo el fichero de key. Con esta llave, me va a permitir, desencriptar, el forensic.img, la partición encriptada, con look. Para eso, bueno, me voy a mi máquina virtual, hago un los setup guión de, y después, con cript setup open, forensic.img, look, y indicando el fichero de key, consigo desencriptar la partición, y se me monta en dev, mapper, looks, y bueno, yo lo monto en barra media, barra looks, y si hago un ls, pues efectivamente, se ha montado correctamente. Y bueno, ¿qué hago ahora yo con esto? Para hacerle un análisis mejor, en mayor profundidad, le voy a hacer un dd, me voy a dumpear a un img, toda la partición, para poderla analizar con el ftk imager. Bueno, añadimos la imagen a ftk imager, y podemos comprobar, que hay, el ritmi.txt, que nos dice, tú sabes sobre el gpg, intenta descifrarlos, y hay dos ficheros, un end.png, y el fitmi.txt.gpg, que habíamos visto anteriormente, la contraseña, en el terminal. Y también nos encontramos, pues el end.png, que es un anuncio, de una cerveza, que se llama Frag. Bueno, analizando primero el fitmi.txt.gpg, podemos, cuando lo desciframos, comprobamos, pues que es troll, y nos dice que la frase, pues que no se encuentra aquí, y que la tenemos que encontrar. Y si hacemos un file, al end.png, pues encontramos que es una imagen png, pero si le hacemos un forest mod, nos saca, un fichero llamado, end.zip.gpg, que lo habíamos visto anteriormente, en el listo área de comandos. Entonces, una vez que tengo esto, ahí tengo el end.zip.gpg, con gpg y onpass fray, indico la contraseña, que habíamos visto, y genero el end.zip. Y si lo intentamos abrir, podemos ver que ahí se encuentra, un frag.gif, pero el zip tiene contraseña. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, siguiendo investigando, con autopsy, que es otra herramienta, igual que FTK Imager, que te permite añadir imágenes de disco, y hacerle un análisis, en profundidad. Podemos ver que unos ficheros, que han sido eliminados, que no está en ninguna dirección de memoria, en específico, nos encontramos un diccionario con palabras, que es el diccionario, que se había mencionado anteriormente, en el historial de comandos. Y bueno, que me extraigo este fichero, y como podemos ver, tiene un montón de caracteres ilegibles, aparte de las palabras del diccionario, así que, hacemos un string, y creamos el diccionario final. Y bueno, una vez con nuestro diccionario final, ahí lo tenemos, todas las palabras de este, y, hacemos un fcrap.gif, que es una herramienta, que nos permite, por fuerza bruta con diccionario, sacar la contraseña de un zip, indicamos nuestro diccionario, y, de esta forma, encontramos que la contraseña, era ciber security. Y así extraeríamos, el gif, que hay dentro. Bueno, pues, el gif, si observamos con mayor detenimiento, son un total, de 36 imágenes, y, cada imagen, es una letra. Entonces, la forma más sencilla, que yo encontré, en su momento, fue mediante un script en Python, que me fuera diciendo, que era cada letra. Y con esto, pues, formé, la frag de este reto. Y, pues, este sería este reto, de fit me again. Una vez que tenemos este reto, de fit me again, ahora voy a explicar, el reto de fit me back, que es la continuación a este. Este es el reto, que actualmente en root me, tiene menos resolvimiento, que hay en la gente, menos resuelto, de forense. Y, bueno, yo fui de los primeros, tuve la suerte, de conseguir resolverlo. Y, bueno, voy a proceder a aplicarlo. Bueno, el enunciador nos dice lo siguiente. Junior, todavía es un geek, y se trata, y bueno, y se trató con el nuevo dispositivo de moda, que tienen todos, en su escuela de informática. Pero aún no ha dominado, esta nueva herramienta. Acude usted, en busca de ayuda, para recuperar, algunos documentos, que tienen que entregar, para su curso forense. Y, bueno, pues, la herramienta principal, pues, vamos a usar Volatility. Y, bueno, sí, en este caso, me entregan dos sucheros. Uno es, finmibag.dmp, que es data, y otro es, secret.raw, que es una partición. Y, bueno, si hacemos un string, al finmibag, podemos encontrar, un user agent, de Mozilla, y, bueno, de Safari, y nos dice, que la versión de Mac, es un, Mac OS X, 10, barra baja 8. Entonces, sabiendo esto, nos venimos, al repositorio, de Volatility, de perfiles, y efectivamente, tiene para la versión, 10.8. Entonces, una vez teniendo esto, nos venimos, a Volatility, indicamos la dirección, donde tenemos los, los perfiles descargados, indicamos la captura, y, indicamos el plugin, de Mac, barra baja, get, barra baja, profile, y nos encuentra, que es un Mac Mountain Lion, 10.8. Entonces, una vez que tenemos, ya el perfil de Mac, vamos a proceder a analizarlo, con sus diferentes plugins, lo primero de todo, he usado el plugin, de Mac Mountain, para, encontrar los diferentes volúmenes, que tenía montados, entonces, podemos ver, que hay uno de ellos, que se llama Secret, y entonces, podemos ver, que es la partición, que habíamos encontrado, aquí anteriormente, de un peado, que es el Secret Cerrado, una vez que, sabemos esa información, lo primero de todo, he usado el plugin, de Mac Notice App, que es, un plugin, que te permite extraer, todas las notas, de Mac, todos los contenidos, que hay, y podemos ver, que hay bastantes, con, diferente información, por ejemplo, una de ellas, pues nos dice, un poema, y abajo del todo, tiene un base 64, que nos dice, que la frag, no está aquí, en otro, por ejemplo, tenemos, el diccionario, hasta la G, y su brillado en rojo, en otro, tenemos, que nos dice, un epista, bastante importante, que miremos, cuál es el cifrado, de Mac, que como, se usa la encriptación, en disco, esto ahora, lo veremos más adelante, y que la frag se compone, de cuatro partes, y que tenemos, que recuperar las cuatro, bueno, tenemos que encontrar, las cuatro partes, de la frag, para resolver, este reto, también nos dice, que miremos, el keychain, de Mac, y también, que editemos, bueno, que miremos, los contactos, que tiene guardados, ahora, una vez, que tenemos, toda esta información, voy a listar, todos los ficheros, que hay cargados en memoria, para ello, hago uso, del clonin, de Mac, barra baja list, barra baja files, y, como podemos ver, lo primero de todo, que nos han dicho, que busquemos, los ficheros de keychain, que es, login.keychain, y como podemos ver, hay dos ficheros, cargados en memoria, así que, vamos a dumpearlos, con el Mac, barra baja, dum, barra baja file, indicamos su dirección, de memoria, y el output, el nombre, de como lo vamos a llamar, vale, pues bueno, ya teniendo, estos dos ficheros, podemos comprobar, que son dos ficheros diferentes, recalcule el hash, MD5, para comprobarlo, y por tamaño, también son diferentes, entonces, me voy a traer, las llaves de keychain, que para ello, se utiliza el plugin, de Mac, barra baja, keychain, dum, y ahí me extrae, diferentes graves, que había cargadas, en memoria, en ese momento, una vez, que tengo extraída, esas graves, vamos a una herramienta, que se utiliza, para el keychain, que se llama, chain breaker, y bueno, está hecha en python, e indicamos, python chain breaker, punto pie, indicamos el fichero, de keychain, que es el login, y vamos probando, con las diferentes claves, que habíamos tenido, aquí anteriormente, y bueno, pues una de ellas, nos consigue, sacar, lo que tiene dentro, y bueno, como podemos ver, nos saca, diferentes certificados, y en uno de esos certificados, nos saca, la primera parte, de la frag, de este reto, y también, podemos encontrar, la contraseña, de un fichero, zip, ahora, con esta información, vamos a tirar, también, nos habían dicho, que miráramos, los contactos, y vamos a mirar, el plugin, de mac, barra baja, contact, entonces, podemos comprobar, que ahí hay, diferentes contactos, y tenemos uno, que es rootme, y bueno, pues entonces, vamos a extraernos, la base de datos, de adres, la base de datos, de contactos, que es, el adres book, guión, v22, punto, abc, ddb, y, efectivamente, está cargado en memoria, copiamos su dirección, y con el plugin, de mac, barra baja, dm, barra baja, file, indicamos su dirección, de memoria, y extraemos, esta base de datos, esto es, un SQLite, y bueno, con SQLite browser, podemos ver, que ahí efectivamente, está el contacto, de rootme, y podemos ver, que tenemos solo, un comentario, que dice, rootme, find me again, and again, arroba gmail, punto com, y bueno, siguiendo listando, con el árbol de procesos, de mail, bueno, podemos ver, que está el proceso, de mail, de correo, cargado en memoria, si nos vamos, a los ficheros, que hay cargados, vemos, que está, el inbox, punto mbox, entonces, vamos a proceder, a extraer, la base de datos, de mensajes, del cliente, de mail, de mac, y bueno, con, bueno, como podemos ver ahí, la base de datos, es el important, punto mbox, bueno, hay diferentes mbox, pero la principal, es el envelope data, punto db, así que, nos extraemos, esta base de datos, ese culite, y, en ella, podemos ver, que hay un mensaje, hay diferentes mensajes, entre ellos, los repito después de mí, aquí la frag, no se encuentra aquí la frag, y, podemos ver, mirando el historial, de comandos, que ha hecho diferentes cosas, como, que ha hecho, una conexión, por netcat, a un dominio, llamado, verysecret.me, y, también, vamos a extraer, bueno, y como vemos, se conecta, el verysecret.me, vamos a extraer, el historial, de navegación, de Firefox, de Safari, y, vemos que, en el volumen de secret, el que está cifrado, hay un fichero, que se llama, .frag, y, bueno, si abrimos, el historial, de navegación, de Safari, podemos ver, que, hay diferentes URLs, entre ellas, nos encontramos, imágenes, como, estas, de aquí, una vez, que, bueno, también, podemos encontrar, el dominio, que se había conectado, anteriormente, por netcat, que es, el verysecret.me, y, se conecta, a frag.php, Safari, funciona, de la siguiente forma, cuando tú, te conectas, a una, bueno, cuando tú navegas, a través de Safari, este, te hace, una captura, de pantalla, de la primera, visualización, de la página, webcasedes, y, genera, un hash, MD5, con la URL, y, te lo guarda, en la caché, como, podemos ver, lo que voy a intentar hacer, aquí, bueno, lo que hago, tenemos, el web, pay previews, que es donde se guardan, todas las imágenes, y, como podemos ver, pues, efectivamente, se han guardado, de un montón de páginas, que ha cedido, y, si hacemos, un echo, guión, n, e indicamos, el dominio, y hacemos, el MD5 zoom, generamos, el hash, MD5, y, si hacemos, el stream, a la lista de ficheros, y, hacemos un grab, efectivamente, están guardadas, las previews, de la, de esta página web, entonces, si ahora, no las dumpeamos, podemos encontrar, la cuarta parte, de la frag, de este red, y, bueno, ahora, una vez teniendo, ya dos partes, de la frag, vamos a proceder, a seguir mirando, entre ellos, ahora, vamos a mirar, Evernote, la base de datos, de Evernote, efectivamente, a ver si había, algún mensaje, o algo, alguna pista, y, bueno, lo único que nos encontramos, es un mensaje, es un título, que se llama, Forensic for Rooting, y no hay, nada más, de información, y, bueno, vamos a usar, ahora, un plugin, para Volatility, desarrollado, por, Tribal Chicken, que se llama, Volatility, guión, FileVault 2, bueno, lo primero de todo, FileVault, es el tipo de cifrado, que utiliza Mac, para cifrar volúmenes, particiones, y, bueno, con Volatility, con este plugin, vamos a intentar, extraer la master key, la clave de cifrado, para desencriptar, el volumen, que habíamos traído, anteriormente, entonces, para ello, me extraigo, bueno, ejecutamos el módulo, del Mac, barra baja, FileVault 2, y, extraemos, la master key, del volumen de cifrado, del secret, punto, Raul, entonces, hay una librería, que se llama, libfbde, que es para Linux, que nos permite, montar, los volúmenes, de FileVault, entonces, bueno, la instalamos, y, con el fbde, mount, guión, k, indicando la master key, el guión, o, indicando el offset, donde empieza la partición, pues, indicamos, bueno, montamos la partición, y como vemos, se nos queda, el fichero de la partición, ahora, con este fichero, podemos, montarlo, con el, ftk, imager, y vamos a proceder, a analizarlo, a ver, que encontramos, bueno, en él, podemos encontrar, primero de todo, el fichero, punto, frag, que era el que habíamos, encontrado anteriormente, y en ella, encontramos, pues, la segunda parte, de la frag, y nos dice, que nos falta, la tercera parte, de la frag, efectivamente, tenemos la primera, la segunda, y la cuarta, y nos falta, la tercera, pues bueno, una vez que te, vamos a seguir buscando, y antes, habíamos visto, en la historia de comandos, que borraba, un fichero, sí, entonces, si nos vamos, a los ficheros, que no está, en ninguna zona de memoria, los que han sido eliminados, encontramos, en uno de ellos, la cabecera, de un fichero, sí, un pk, que lo podemos ver ahí, entonces, nos extraemos, con el gtk, este fichero, y podemos ver, que tiene contraseña, y nos dice, esta, bueno, y tiene contraseña, y bueno, anteriormente, los certificados, de keychain, habíamos encontrado, la contraseña, de este fichero, sí, así que, introducimos la contraseña, y sacamos la tercera parte, de esta frag, entonces, si unimos las cuatro partes, pues, conseguimos resolver, este reto, y pues, bueno, hasta aquí, sería, mi taller, de análisis forense, de CTFs, espero, que os haya gustado, os recuerdo, que por favor, hagáis, si podéis, un donativo, a Roja, para apoyar esta causa, y bueno, pues, muchísimas gracias, por todo, y por atenderme. Muchas gracias, Rafa, vamos a ver, si hay alguna pregunta, tenemos a dos seguidores, en el canal de Twitch, asociado a esta sala, y bueno, a ver si aparece, alguna pregunta, la verdad es que, no estaban los retos, forense, no está nada mal, y bueno, vamos a ver, ¿tienes tú el canal, de Twitch abierto? Sí, lo tengo aquí abierto. Vale, que les digo, por si tienes, tienes ahí, alguna pregunta, que veas. Vale. A ver si hacen alguna. Sí. Muchísimas gracias, a todos los que estáis, dándome las gracias, en serio. Ha sido un taller, muy interesante, Rafael. Gracias. Y bueno, la presentación, la colgaré en el propio, gift card, donde he subido, a los otros retos de ejemplo, como guis de volatility, lo ves, envolve, yo nunca lo he usado, yo siempre he preferido usar volatility a pelo, a terminal. Necesariamente, principalmente, si la forma más sencilla, y mejor de resolverlo, a través de la herramienta de volatility, volatility es la herramienta de código abierto, más importante, para el desarrollo, de reto, bueno, de captura de RAM. ¿Alguna disco de forense? Bueno, hay algunas discos de forense, pero yo principalmente, prefiero una máquina a mi a pelo, una Debian, o un Ubuntu, o una propia Kali, y yo voy instalando todo, conforme a lo que voy necesitando. Alternativas. Hay algunas herramientas para Windows, como Redline, que te permite también hacer análisis de RAM. Te permite indicar las capturas, y te hace también un análisis. Creo que solo es compatible con capturas de RAM de Windows. Y bueno. ¿No tenemos más preguntas? No. ¿Alguien más? Bueno, pues recordar que todo este evento se organiza para poder recaudar para la Cruz Roja. En la página de coronacon.com tenéis los datos para poder hacer vuestras donaciones. Y entra una pregunta, Rafael, ¿la ves? ¿Hay alguna forma de automatizar volatilidad? ¿Automatizar? ¿En qué sentido? Que te haga un análisis de diferentes plugins. Sí, para volatilidad, tú te puedes programar un pequeño plugin. Por ejemplo, quiero que me hagas un análisis de un perfil, que a través de este perfil ahora me saque los procesos, etc. Pero te lo tienes que programar tú a pelo. Yo tengo algunos plugins desarrollados por mí, que tenía pensado publicarlos próximamente. Pero sí, sería una forma de automatizar análisis de memoria RAM, utilizando los propios módulos de volatilidad. El Gitcap, donde voy a subir la presentación, es el que he puesto al principio de la charla. Un segundo, que lo pongo por aquí la URL. Bueno, la paso por el chat también. José Luis, ¿la puedes pasar por el chat? Sí. Un segundo. Pongo aquí yo por pantalla. Se ve la pantalla de todas maneras. está, está. Ah, bueno, la tengo aquí. Sí, la tenéis en pantalla. Sí, sí. Mira, hay plataformas como RootMe o Atenea, donde puedes encontrar retos desde más sencillos, a un nivel bastante elevado de forense. Yo creo que esas dos plataformas son lo mejor para poder empezar. Sí, la charla la voy a subir a este Gitcap, que he creado con los retos de ejemplo que he mostrado. Pues bueno, muchísimas gracias por todo. Sí, no hay más preguntas. En principio, no tenemos nada, pues, nada, agradecerte, Rafa, la presentación que has hecho. La verdad es que es un tema muy interesante. y sí que llevas unos cuantos retos hechos encima, por lo que veo. Sí, no está mal tu currículum, ¿vale? Gracias. Ponte la página de los cuis, pero como tenemos tiempo, tenemos un poco de tiempo, hemos ido bien de tiempo y demás. Ponte la primera página de tu presentación y deja ahí tu nombre y tu contacto y todo, hombre. Y vamos a dar un poco de tiempo para que la gente pueda hacer más preguntas. Claro, sin problema. No tenemos, pasamos bien de tiempo. Rafael, ¿tienes algún? Se ve a la derecha tu enlace a Twitter, en la pantalla, porque están los iconos del Skype. Pero, o sea, es tu cuenta de Twitter, ¿no? Sí. Pues nada, más que nada, para que se vea. Vamos a dejar un minuto más, esperamos si hay alguna pregunta más por el chat. Y otra vez recordaros que todo este proyecto es para recaudar donativos para Cruz Roja. Estamos todos en lucha contra el coronavirus y todo lo que se recaude se entregará a la Cruz Roja. Así que os animo desde aquí a que hagáis vuestras donaciones. Gracias.